La semana pasada o hace unos días nos conmovió una noticia que llegaba de Argentina en la que un niño de 10 años, cansado de que su padre golpeara a su mamá, toma un cuchillo, recordemos que el padre estaba incapacitado, dependía de una silla de ruedas, y el niño, mientras el papá estaba golpeando a la mamá, tomó un cuchillo y se lo enterró en la espalda. Aquello nos conmovió, nos hizo reflexionar acerca de cómo se están generando en algunas familias las relaciones entre padres e hijos, pues esto les va a conmover aún más, porque el hombre, el padre, tenía 35 años, golpeaba constantemente a su esposa, y el hijo de ambos, un niño de 10 años, decidió salir en su defensa, tomó un cuchillo y se lo enterró en la espalda, ocasionándole una herida que lo llevó a la muerte. Y esto sucedió en el estado de Tabasco. Tomó conocimiento del caso la Fiscalía General de ese estado, y por la edad, este menor no puede ser castigado. Ocurrió en la Villa Puerto Ceiba de Tabasco, perteneciente al municipio de Paraíso, y dio inicio la noche del sábado, cuando Higinio llegó a su casa, y luego de una discusión comenzó a pegarle a su expareja y madre del pequeño, pero se retiró del lugar y prometió, de acuerdo con lo que dijeron los vecinos que alcanzaron a escuchar, que regresaría al día siguiente. Y así ocurrió. Llegó el domingo y llegó él. Regresó a la casa de la expareja, y como ellos no se encontraban, discutieron. No, llegó a buscar a los padres de su expareja, pero como no se encontraban, discutió de nuevo con ella, y comenzó a agredirla a puñetazos. En ese momento, el menor intentó defenderla, y él lo empujó al suelo. Momentos después, se levantó, fue a la cocina, tomó un cuchillo, y antes de asestarle una apuñalada a su padre, en la espalda le gritó, estoy cansado de que le pegues a mi mamá. Y ahí empezó la tragedia. Vecinos y familiares lo trasladaron en un vehículo, al Hospital General de la Cabecera Municipal. Sin embargo, los médicos ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida, ya que el arma le habría traspasado el pulmón izquierdo. El vicefiscal del Estado aseguró que, por ser menor de edad, el niño no puede ser juzgado por ninguna ley. Por lo tanto, no hay responsables que castigar. Es inimputable tan solo por su corta edad de 10 años. Es un niño que no responde por sus actos jurídicamente. Se le debe dar un tratamiento psicológico, porque está claro que lo necesita. Y serían otras las instancias en realizarlo y no la Fiscalía General del Estado. No es un imputado, es una víctima. Es un producto de un hogar con violencia. Pero hemos visto que los delincuentes, y lo hemos bien visto, ¿cuántos años tenía el Ponchis? Trece. Trece. Trece, catorce, por ahí. Y ¿había algún otro niño del que tuvimos conocimiento? Bueno, pues han existido niños que juegan a los secuestros y también... En Chihuahua. En Chihuahua, y jugando a eso, atentaron contra la vida de otro de sus amiguitos, de sus familiares. Lo que pasa es que estamos viendo casos de delincuencia en edades muy tempranas. Y las autoridades están enfocadas a buscar castigos para niños muy chicos. Bueno, aquí en este caso, el de este pequeño de 10 años que atenta contra el padre, que era maltratador de la mamá, pues vemos que hay una defensa. Pero no es comparable de ninguna manera con los pequeños criminales. Sí, no, esos son otros. Pero lo que vemos es que ya están muy cerca de cometer actos que no ubicarías en un niño. Bueno, pues creo que tiene toda la razón. El niño no puede ser castigado. Y si en un varón que se encuentra en una situación de engaño por parte de la mujer, hay paliativos porque mató, horrible, hasta la palabra, mató en un trance por defender el honor, cosa asquerosa, porque no es cierto cómo va a ser imputable un niño que está viendo que le golpean a su madre, caramba. Y es que ahí puede haber dos caminos. El niño que está harto de que golpeen a su mamá, que defiende a su mamá, que no está de acuerdo con esa actitud. O el niño que empieza a entender y a aprender que a la mujer se le maltrata y se le golpea porque así es en su casa. No estoy diciendo que todos los que no están de acuerdo acaban agrediendo de esa manera al papá, pero esas son las dos vertientes. Es decir, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando? Una de dos. O que hay un respeto y una integración y una relación armoniosa, incluso en casos de divorcio, porque estos eran ya divorciados. O que hay un maltrato constante y ellos tendrán que tomar una decisión hacia dónde. Y fíjate que yo vería aquí otro punto que siento que también ha sido clave. El que la mujer no ponga un alto antes de que el niño tenga que llegar a participar de esta tragedia. O sea, si la mujer en un momento dado dice, ¿sabes qué? Meto aquí a la policía o no sé, alguna forma en que te restrinjan, que te acerques a mí. El niño ya no tiene también que pasar por ese momento trágico en el que tenga que intervenir para defender a su mamá. O sea, aquí también desde ahí yo creo que parte que se vaya terminando con esta cadena de incidentes que llevan a algo fatal. Este niño necesitará mayor castigo que el que está viviendo, el que ha vivido con la violencia de su padre, el sufrimiento de la madre. Yo creo que en ese acto ya lleva una gran penitencia. Por otro lado, somos los adultos los que estamos construyendo este mundo. O sea, yo me encuentro entre los más viejos que hemos construido este tipo de mundo. Los niños son víctimas, son aprendices. Aprenden por mimetismo, dice la madre Teresa de Calcuta. No te preocupes tanto en educar a tus hijos. Ellos te observan constantemente. De Iztapalapa, Raquel Gutiérrez Hernández, de 47 años. Alguien en la mesa comentó respecto al caso del niño que mató a su papá por golpear a su mamá. Que la mamá debió poner un alto. ¿Pero qué no ven en la clase de país que vivimos? Si aquí en la ciudad va uno a denunciar golpes de parte del marido y no le hacen caso. Debe ir casi muerta para que la escuchen. Ahora imagínense en provincia. Sí. Desgraciadamente, fuera del aire lo acaba de comentar Tomás, creo, que no se hace justicia oportunamente. Pero yo comenté de que la mujer era la que tenía que ahí, en esos casos, parar para que las consecuencias de la agresión que se está dando en la familia no lleguen a los niños. Es muy lamentable que el niño sea el que ponga un alto de una forma tan drástica, tan trágica, a algo que la mujer debió de haber parado antes. Y es que, mira Raquel, cuando pensamos en tener que ir a levantar una denuncia, eso no es poner un límite, eso no es poner un alto, eso ya se te salió de las manos. No tienes un marido maravilloso y una relación perfecta y una familia feliz con hijos grandes y un día llega y te golpea. No. Eres su novia, empiezas a salir con él y un día te habla feo y al día siguiente te dice que no te vuelvas a vestir así y al tercer día ya no quiere que veas a tus amigos. No hay necesidad de ir a poner ninguna denuncia en ese momento. Terminas esa relación porque esas son las relaciones que paran allá. Los límites se ponen antes de que suceda algo. Pero esto es poner en el caso de la fritanga la razón. Pero hay que ver también en el contexto el sentimiento, la visceralidad. A una mujer en estas condiciones se le dice hay que hacer esto. ¿Cuántas mujeres lo atienden? Atienden a la razón. Pues en ese momento hombre y mujer están poseídos por otra clase de sentimiento, no por la razón. Sería muy bueno, sería mucho muy hermoso lo que dice la amiga y lo que dice la señora Connie, pero en ese momento hay que considerar también la visceralidad. Porque hablar tan fríamente, hermoso, te vas porque estás siendo mal marido, ya tenemos tres meses y es hora de cortar esta relación. Sí, esa es la lógica, esa es la razón, pero lo demás. Me acuerdo de esta señora que le dicen, hubo problemas en su relación, bueno, cuando nos casamos no, el problema estuvo cuando salimos ya del templo. Ahí empezó, no, la lógica es hermosa, la lógica es una, pero la realidad es otra. Pero en ese caso, si la emoción te invade y decides seguir adelante con esa relación, porque de verdad estás viviendo en otro mundo, conservar por lo menos un porcentaje en el que está bien, ve y haz todo eso y vive con él, pero no tengas hijos. Porque esos son los que van a acabar pagando, imagínese nada más lo que le voy a decir, matando a su papá. María Elena Martínez Duarte, de 69 años, en Cancún. Respecto a lo del niño que mató a su papá, no es aceptable lo que hizo, pero él ya estaba cansado de vivir eso. Tenía mucho coraje del maltrato a su mamá y así supo desahogarse. Definitivamente no está bien, pero solo quería defenderla. Yo viví maltrato. Mi pareja me pegaba a puño cerrado. Así estuve por mucho tiempo. Mis hijos vivían esto. Un día decidí ya no vivir más maltrato. Me puse a estudiar, me puse a trabajar, me superé. De lo malo saqué algo bueno. Ahora vivo en Cancún y estoy muy feliz. Mis hijos le siguen teniendo miedo a este hombre. Muchas mujeres no salen de esto. Bueno, salen muertas. Y veo que esto es una cadena que se repite, porque yo lo vi con mi abuela. Luego con mi mamá. Luego yo. Y ahora, desgraciadamente, con una de mis hijas. Es muy triste. Tenemos que hacer algo. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Fíjate qué grave. Yo lo viví con mi abuela, con mi mamá. Y ahora lo veo con mi hija. ¿Qué hizo para que su hija repitiera el modelo? De alguna manera ella dice, yo me salí, yo ya no vivo eso. Pero la vio muchos años. Eso fue lo que hizo. Así creció su hija, viendo que eso es una relación de amor. Y que es algo normal. Pero además está justificando el que su hija viva. Porque como es hereditario. Sí, y porque el amor, ¿no? Pues no. Y... Y... Gracias.